Joseph Campos, el abogado defensor de la presidenta Dina Boloarte, ha expresado de manera contundente sus críticas hacia la investigación que se está llevando a cabo contra su clienta por las muertes ocurridas durante las protestas contra su gobierno. El letrado anunció que solicitará la exclusión de su cliente del caso, argumentando que la Fiscalía no puede presentar pruebas de un supuesto genocidio en el país. Según Campos, el genocidio requiere dos elementos esenciales, la ocurrencia de muertos y la voluntad de exterminar un grupo específico. Él afirma que estas condiciones son totalmente improbables en el contexto del país. Además señala que el homicidio calificado requiere ferocidad, crueldad e intención, elementos que tampoco se pueden atribuir a la mandataria. El abogado enfatizó que se ha tomado a la ligera la imputación penal, reduciendo la historia a un simple caso de muertes en protestas. Para el abogado, la visión simplista de la investigación fiscal deja de lado la verdadera dimensión de las manifestaciones que para su criterio era la gesta de un golpe de estado contra Boloarte. Campos explicó que para poder continuar con el caso en contra de Dina Boloarte, el Ministerio Público tendría que demostrar una instrucción expresa de la presidenta para tomar una decisión política con el propósito de matar a los manifestantes. Además, debería existir un jefe de la policía o de las Fuerzas Armadas que haya replicado dicha orden y haya dado instrucciones para asesinar. El abogado defensor de Dina Boloarte reiteró su rechazo categórico a las imputaciones de homicidio y genocidio y consideró que el caso debe ser archivado. Sus líneas generales de defensa se basan en argumentar que el conflicto no fue provocado por el estado, que la orden política de la presidenta como máxima autoridad de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas fue mantener el orden respetando los derechos fundamentales y que una vez ocurridas las muertes, éstas deben ser investigadas de manera objetiva e individual. La defensa de la presidenta Boloarte precisó que la investigación debe garantizar que tanto las fuerzas de seguridad como las víctimas tengan su derecho a buscar la verdad, pero señaló que ello solo se logrará con la actuación de las autoridades competentes y no por opiniones ajenas. Esta investigación no tiene ni pie ni cabeza y lo que no queremos establecer es precisamente el desarrollo de una pasión. Primero, una pasión. Y segundo, yo sí creo que existen múltiples precedentes por las cuales este tipo de desgracias, porque son desgracias que hay que lamentar, ha servido para algunos, en su vida profesional, convertirse en algo. Entonces, nosotros queremos siempre mantener una línea de tranquilidad, que es lo que necesita la investigación. Bueno, pero descalificar con esas motivaciones a personas que participan en un procedimiento fiscal, también se puede decir, no, 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 en otro lado. Las misiones políticas hay en todas partes. Pero, por supuesto, lo importante es no investir de algo que no debe esta investigación. Esta investigación necesita serenidad, necesita tranquilidad, necesita objetividad. Y finalmente, el único que desarrolla e impulsa la investigación es el Ministerio Público. Entonces, nosotros tenemos que discutir ciertamente con ellos. Nosotros, hay momentos, espacios para escuchar a las víctimas, y es más, el compromiso... ¿Cuáles son esos espacios? Cuando se desarrollen, primero, el primero que ha ocurrido el día de hoy, por ejemplo, es la exhortación que ha hecho la Presidenta de la República a la propia fiscal de Nación para que se desarrollen las investigaciones. Se están desarrollando y se han implementado, incluso antes de este problema, diversos escenarios para buscar una forma de aliviar y paliar estos problemas que han ocurrido. Entonces, y en su momento, cuando ya se establezcan las verdades, se tendrá que establecer, cuando corresponda, las reparaciones. Todo eso tiene un momento, pero todo eso tiene un camino. El camino pasa porque se tenga que respetar a todos, incluyendo a la víctima, que tendrá derecho a tener una verdad. La verdad, no la verdad que algunos quieren imponer. Una verdad que la dan las autoridades competentes. Y también, el señalado como victimario tendrá derecho a que se le escuche. Si en este momento seguimos con esta narrativa, esos policías, esos militares, no tienen ninguna oportunidad. Ninguna. No, 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 de ninguna manera eso. Yo no sé a quién atribuye usted la capacidad de silenciar a la voz totalmente legítima de militares y policías. Tanto más que el temor que hay es que los políticos logren defenderse, decir yo no hice nada, yo no conocía nada, yo no tomé decisiones, y al final hacer pagar las faltas a los militares y a la policía. Ese es el riesgo que hay acá. No, no, ese es el riesgo que se quiere poner frente a un discurso que va exactamente contra lo que se dice. Porque lo que ha dicho la presidenta de la República es más bien establecer siempre una línea de investigación de caso por caso. Que se escuchen a todos, que se investigue. Todos. Acá no se quiere eso. Acá se quiere directamente responsabilidades, de todo orden. ¿Y tú qué opinas sobre el abogado de Dina Boluarte, el cual desafía la investigación en contra de Dina Boluarte y menciona que no hay base para acusarla de genocidio? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No te olvides darle like a este video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre informado. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!